Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en vivo, en directo, nuevamente, por la plataforma de Espabila TV y Reflexiones Sancuitana, que es el programa que emitimos todos los días viernes a las 7 de la tarde. Así que en vivo, en directo, un saludo grande para todos los chiquillos que están en sus casas, para la gente que está trabajando, la gente que está desplazando este minuto a sus casas, ¿verdad? Después de una larga jornada, viernes 25 de agosto, cómo ha avanzado el tema, cómo ha avanzado el año después de ese 19 de octubre, el estallido social, ¿verdad? Y ahí se perdió totalmente la noción del tiempo. Hoy día tomamos cuenta que fue llegar la pandemia el 26 de marzo y hoy día ya estamos a 25 de agosto, prácticamente entrando, dejando el mes más, uno de los meses más malos como es agosto y empezando a esperar la primavera. Así que un saludo grande para todos los anguitanos, para todos los chilores, para toda la península, la isla grande de Chile, para todo Chile y también para todo el mundo que nos viene en distintas partes, de nuestros amigos de Punta Arenas, que nunca trabajamos en ese lugar, que son parte importante de los chilotes, hay muchos chilotes por allá regados, también Puerto Natales, Puerto William, todo lo que es el sur acá abajo, donde están todas las pisciculturas, donde están nuestros buzos chilotes que están ejerciendo trabajo importante ahí en todos lados. Así que un abrazo enorme para ellos, sé que nos ven los viernes, estamos con una audiencia terrible, cada vez avanzando más y creciendo más, así que eso se les agradece, se les hace notar, ¿verdad? Que tengan un espacio dentro del día viernes para que podamos conversar de montones de temas que incluyen a la Comuna Ancú, influyen en la isla grande de Chile, es el día a día del país, porque estamos pasando penumbra, estamos pasando cosas que no son normales, ¿verdad? Mucho estallido social, mucha gente haciendo ollas comunes en todo Chile, tenemos prácticamente dos, casi dos millones de cesantes en el país, una cifra alarmante, ¿verdad? Si uno lo focaliza eso a dos millones, por tres o cuatro bocas por cada casa, estamos hablando de un número exacto, muy grande, muy difícil de comprender. Nosotros acá en la península de Chile, ahorita ya no vemos eso ni mencionamos eso, pero una vez que tú estás en el continente te das cuenta que la realidad cambia abruptamente y hay montones de ideas aquí se envolviendo y lo vamos a hacer hoy día a mirar como lo hacemos nosotros siempre, Reflexión Sanquitana, según nuestra posición, somos simplemente comunicadores sociales, para la gente que realmente nos critica o piensa la diferencia, no somos periodistas, somos comunicadores sociales, somos igual que cualquiera que nos está viendo por este momento y queremos expresar nuestra voz o nuestro pensamiento, según nuestras ideas, según los conocimientos que tenemos y la información que manejamos. Así que nada más que eso, chiquillos, adelante Juan Barría, estamos acá para empezar el programa y compartir estos 40 minutos que son sin duda importantes para nosotros. ¿Cómo están Juan Barría? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos ven. 2.900 personas suscritas ya a Despabila TV, nuestra página. Buena. Así que no estamos muy contentos porque ya pronto va a llegar a un sueño que teníamos con Don Marco, llegar a más personas de Ancud, así que sigan suscribiéndose, compartan nuestra reflexión ancuditana, el video compártelo a otras redes sociales, pídele a tus amigos, suscríbete a esta página, entonces que crezcamos pronto, no les había contado que ya estaba más fuera y se me olvidó, el martes subsiguiente, el martes subsiguiente, voy a traer unos amigos para que usted lo entreviste en un segmento del programa, porque estos amigos hoy nos están produciendo un programa de cultura para la magia, bien especial esa sorpresa que va a salir, creo que todos los jueves tienen pensado a ayudarlo, porque en este minuto usted es nuestra parte más gruesa, nuestra estrella, digamos. Nos vamos bien para ir fortaleciendo la papilla programática, ver esta idea como es de España TV, como son las reflexiones de San Cuidad, también entre redes, la parte deportiva, así que nada, estamos creciendo poco a poco, se le agradece a la gente que nos sintoniza y nos colocan ahí, también en nuestra página nuestros amigos como son Silvio Sancud, Quédate en Casa, ¿verdad? Sí, ya sabes, una gran plataforma donde puedes intercambiar ideas, colocar tu publicidad, ¿verdad? Que toda la gente sepa que lo que estás vendiendo, lo que estás emprendiendo, porque así mucha más gente está viendo los productos que tú estás generando, que quieres comercializar y es una plataforma importantísima hoy por hoy, todo lo que es línea, todo lo que es internet, todo lo que es nube, llega a mucha más gente, así que un abrazo enorme para ellos también. Bueno, pues ahí tenemos un montón de temas de conversación, empezar primero de verdad a saludar a la ciudad de Ancud, a la isla de Grande Chiloé, a los chicos que hacen posible mantener el aseo y el ornato y las áreas verdes de Ancud, que no porque estemos pandemia vamos a tener una ciudad sucia o media así, media loca, los chicos se preocupan de eso, así que un saludo grande para todos esos cabros que trabajan el día a día, he visto también que lo que dijimos la semana pasada, que cuando pasan ellos, si tienen dos o cuatro pancitos calientes o que sea con una cecinita, acércate con una bolsita y te voy a hacerlo y los chicos te van a agradecer. He visto hartos gestos de eso, así que me ha gustado, eso quiere decir que lo están escuchando y eso es importante. También un saludo grande a mis héroes, a mis amigos, a los bomberos de Ancud. ¿Por qué hago esta mención? Aparte, yo sé que los quiero mucho y los respeto mucho, la labor que hacen el día a día con nuestros vecinos, tanto en el agua, tanto en un montón de catástrofes que pasan, incendios o labores de techo, ellos están a las cuatro de la mañana y se suelen con su escalera y te clavan el techo, te la arreglan sin cobrar a ti ni un peso. ¿Por qué hago una mención de esta? Porque la semana pasada vimos que en la Aja Blanca tuvimos una persona que se había perdido, había tres personas que habían ido a comprar un campo de un amigo y ese día, martes, se perdió a las tres de la tarde, dejaron a la persona ahí, un adulto mayor, que tenía un problema de orientación para no colocarle el nombre como se merece, que no lo manejo, que es Don Ramón Saavedra y la hija estaba muy preocupada como es la Paola Saavedra y a esta persona la encontraron como dos días después, como a un kilómetro más arriba del monte. Pero ¿quién lo encontró? ¿Cómo lo encontraron? Estuvo el golpe, estuvo la investigación, estuvo mucha gente, instituciones, pero ¿quién fueron los que realmente lo encontraron? Y los que yo les estaba con sombrero como siempre, los bomberos de Ancud, la compañía, la tercera compañía de rescate, tanto en altura como también en subniveles, ¿verdad? Así que un saludo grande para todos esos chiquillos que están ahí muy jóvenes, con toda la tecnología que tenemos hoy día, con los GPS, todo el tema logístico, ellos, la tercera compañía de bomberos de Ancud, de rescate con su capitán, mi compadre, mi amigo, ¿verdad? Como es el Seba Ruiz, a la cabeza, y todo el ejemplo de ahí, de esos compañeros que siempre están ahí dispuestos a ayudar sin ninguna forma a cambio. Así que eso es importantísimo y cada vez que ellos necesitan la cooperación de la ciudadanía para poder entender ese GPS que logró encontrar encontrar a esta persona como es Don Ramón, te dije recién, Saavedra. Así que él ya está bien, está con su casa, está en su casa, con su familia, a veces está en el hospital, pero lo importante es que lo encontran. Así que un saludo grande para todos los bomberos de Ancud, para todos los bomberos de Ancud, para todos los bomberos de Ancud, pero en especial a nuestros amigos de rescate, de la tercera compañía de bomberos de Ancud, con su capitán, mi amigo Seba Ruiz y todo el personal. No sabía que lo había encontrado, pero no encontró. No, de hecho, es impresionante eso porque si trajiste al grupo de operaciones policiales especiales, el GOPE, bueno, eso demuestra un conocimiento del terreno también, del terreno y del territorio. Y ya no ha sido la primera vez, otras veces también ha encontrado gente que ha estado por diez meses y la ha encontrado obviamente en algún momento colgada de un árbol, problemas que han pasado, pero tres, cuatro meses o dos meses, no tanto, dos meses, lo encontraron también ahí y él fueron los que lo encontraron. Así que me da a entender esto, o sea, Ruiz, que era como que me dijo, para que tengas más o menos una idea, si tú vas por el camino del Echagua, este cabello se va a sacar como para la antena. Pero en un tema totalmente de cerro y muchos árboles, donde tú pierdas la noción del tiempo y la noción de la ubicación donde estás en ese momento. Así que tú hubieras sido alarmante para las personas que andaban con él. No, imagínate la emoción de ese pobre hombre que justamente te extravías cuando tú ya no estás, o sea, tú sabes que de una u otra manera tú ya no tienes las facultades físicas que tenías antes. O sea, imagínate, no me puedo imaginar, pero afortunadamente los bomberos acudieron a rescate. Nuevamente los cámaros, los niños vuelven. O sea, hay una canción de sexual democracia. Sí, con saludo grande para los chiquillos y los bomberos. Como dije, no te olvides, cada vez que hay que correr una ayuda de la comunidad para ellos, como dije en este momento, la tercera compañía, y todos los bomberos por la tercera compañía, que son los rescatistas, tanto, por decirte, en el cerro, o sea, que hay algún vehículo, alguna persona hacia el borde del mar, ellos son los especialistas para buscar a esta persona y también en la altura. Así que, un saludo grande para ellos, como siempre, y gracias a la tecnología, me dice, ya sea, pudieron ubicarnos donde está esta persona. Así que, un tremendo abrazo. Mira, nosotros hemos conversado esto de, hay que traerlo a población, este tipo de noticias, que no gustan a nadie, pero hay que hacerlo. Estamos distancia con mucho medio, para que la gente después nos diga que... Sí, esto es más de lo que el teléfono engaña. Entonces, lo que ocurre es que... la funcionaria de la Norma Basquia de Carabineros se hizo tristemente famosa por ser asesinada, y luego fue asesinada por un ex funcionario de Carabineros que había sido dado de baja hace muy poco tiempo. Había tenido problemas con él, no se sabe de qué tipo, pero finalmente ellos quedaron de encontrarse en un motel. Entraron como pareja, al parecer, y luego la administradora del motel se extrañó que él salía solo, sin la persona que entró, y él se dio a la fuga, a pie, y Carabineros llegó al lugar, y dentro del auto estaba el cuerpo de Norma. De la carabineros. Y es terrible porque se suma a las víctimas... a mujeres que son asesinadas por hombres. O sea, pasaron varias cosas aquí que yo me puse a reflexionar, incluso el otro día con mi señora, porque... hay gente que no entiende a veces buenas cosas. Cuando salieron las chicas en Santiago, las tesis que decían yo no tuve la culpa, como vestían y comandaban, ellas aludían al hecho de que no hay una justificación para que un hombre mate a una mujer o la golpee solo por comodidad y todo. Pero también cuando muere esta señorita, como que se olvidó de que se estaba hablando de una mujer también, joven, que tenía todo el futuro por delante. Y se le mal... Yo considero que en muchos sentidos las redes sociales la maltrataron porque era carabinero. Entonces... Se perdió el género. Se perdió el género y se perdió la humanidad porque al final... Pero detrás de este uniforme hay una mamá, una hermana, una hija... Una hija, una hija. Si la hicieron desde el punto de vista nosotros que ya somos viejos, era una mocosa. Entonces, tú truncas una vida que además lo hace un funcionario que fue expulsado de la fuerza por algo seria. Esa historia no lo sé. Y hasta cierto punto no quiero saberlo porque si te expulsaron fue por algo. O sea, carabinero es tremendamente tolerante con el uso de la fuerza. O sea, si al final también te expulsaron. O sea, no quiero ni pensar al individuo que era. No. Pero me extrañó eso. Me extrañó que nosotros publicamos una foto donde pusimos el rostro de ellas en uniforme, obviamente. Y pusimos, derecho humano también es respetar la vida de la mujer. y pensar que no solamente importa a qué hora andaba, ni cómo vestía, ni qué trabajo tienes. Porque no puede ser que, chuta, cuando se asesina a una dueña de casa que no es una uniformada, todos nos escandalizamos, nos sensibilizamos, pero por tener un uniforme no dejó de ser mujer. Y ser mujer en una situación difícil donde es una institución que básicamente todos son hombres. O sea, ella también le apostó y confió en el Estado que ella, su familia en el fondo, yo lo pienso así, como padre, que tengo una hija, yo le entrego a mi hija a una institución para que esté segura, porque se supone que es la institución que nos protege a todos. Y resulta que termina muerto en el maletero en un auto. O sea, ese caballero pedía justicia, yo lo entiendo. Yo no sé si pedía justicia, no solamente, porque creo que es demasiado el dolor. Claro, porque lo que pasa, Juan Barría, que de repente cuando miramos televisión los normales habitantes de este país, ¿verdad? Simplemente comunes habitantes. ¿Qué vemos? ¿Vemos la justicia o los derechos humanos hacia las personas normales que no tienen estos uniformes, ¿verdad? Claro. O sea, los normales. A ellos sí se les aplica a los derechos humanos, pero no se les aplica a esta carabinera por ser carabinera o a este carabinero joven por ser carabinero. No es lo mismo. Y ahí estaba escuchando al presidente de Derechos Humanos en Chile, el señor Mico, me parece. Es claro, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio Mico. Sergio Mico, que ellos no intervenían porque no tenían atribuciones para intervenir a gente del Estado. Ellos solamente protegen a los civiles. ¿No? Entonces, cuando uno mira, si tú le pegas con un fierro que ha pasado en cualquier parte de Chile o lo atacan con una motosierra o un carabinero joven en formación, 18, 19 años, y si llega a pasar algo, no se mide de la misma vara con la otra persona. No, claro que no. Porque también hay delincuentes en este caso. ¿Me entiendes? Claro, porque ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay un tema que hay que discutir porque hay que aprender o discutir. No sé cómo en realidad se expresaría, pero lo que pasa es que yo veía los comentarios, veo los comentarios o a veces te los comparto y los mando por WhatsApp o los leemos. Nosotros trabajamos en Checomilla toda la semana y Don Marco va a llegar a este programa. Entonces, una de las cosas que a mí me espantó son la confusión. Una de las cosas son los derechos humanos como un derecho universal y otra cosa son las instituciones que defienden los derechos humanos. Hay que hacer la diferencia. Tienes que pensar que antes de la Segunda Guerra Mundial no existía la noción de que tú por ser un humano tenías derechos. A ti los que te daban derechos eran los estados. O sea, por ejemplo, quiero decir que si tú eras chileno y te ibas trabajando en barco, tu barco llegaba a un puerto y te quedaste abajo del barco. Tú con ese estado tú no tenías ningún derecho. Ninguno. Podían hacer contigo lo que quisieran. Entonces, ¿por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Porque después de que Alemania exterminó judíos, polacos, gitanos, personas con deficiencias mentales, etcétera, y que tampoco mejor se portaron los norteamericanos tirando la bomba de Hiroshima en Nagasaki y los japoneses con los chistes. Olvídate, esa guerra fue una cosa espantosa porque los estados se enseñaron con la civilidad. Y tú no tenías ninguna posibilidad, ningún instrumento internacional que voy a decir oye, sabes que yo más allá de gitano también soy ser humano. No. Ya o no va. Entonces, los países se reunieron en torno a Naciones Unidas e hicieron su declaración universal de Derecho Humano y del Hombre. ¿Para qué? Para proteger a las personas en cualquier situación la persona ya por ser persona o por ser humano tiene derecho. Esto nos cuesta mal con entenderlo ahora en el 2017 todo el mundo da por sentado que por ser humano tiene derechos. Pero no es así. Esto fue una conquista de las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, te estoy hablando de 1920. Claro. O sea, ni un derecho humano. O sea, olvídate. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es que como nació después de la Segunda Guerra Mundial se preocupó mucho de proteger al civil. porque en ese periodo ¿a quién matan con más facilidad? ¿El que anda con una 45, 9 milímetros y una UCI? ¿O al que anda con un cartel que dice no más piñera? ¿Quién tiene más probabilidades de morir? El cartel. De hecho, yo te pregunto una cosa y en esto sí voy a ser bien radical. ¿Cuántos carabineros han muerto entre el 2018 y ahora? ¿Cuántos? Ni uno. ¿Cuántos civiles han muerto? Van alrededor de 200. ¿Cuántos quedaron ciegos? Carabineros ciegos. Ni uno. ¿Ya? ¿Cuántos rayos sin ojo? ¿Me entiendes? Entonces, el problema está y se lo escuché a una periodista que no es medio de este argumento, es de una periodista famosa chilena que el otro día comentó lo siguiente. Dijo, es cierto que el derecho humano se instauró para proteger a la civilidad, pero lo que no hicimos en Chile fue decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando al interior de una fuerza policial o al interior de un ejército todo uniforme, ¿cierto? El superior abusa del inferior. Claro. ¿Qué institución llega ahí a defender a este simple conflicto? Claro, porque si yo tú eres carabinero y yo te ataco con una piedra. Ya ha pasado muchas veces. y te ataco con un machete. Primero, tienes todo el código penal que sanciona el delito de agresión de obra a carabineros. Ese es un código. Pero además tienes la ley de seguridad interior del Estado que califica ese acto como terrorista. Entonces, tú te vas condenado por dos leyes y si tenís pena por una postreada, por la otra te pueden dar cinco y sumáis ocho. El tema de Juan Barría que para que nos cerremos y la gente está en la casa ¿cómo se llama la carabinería? Porque se me olvida siempre. Norma Basque. La señorita Norma Basque muy joven escuchando muchos antecedentes y ella ya había colocado una querella una información a la fiscalía de protección sobre este tipo. Este tipo la acosaba, este tipo le revisaba el teléfono, este tipo estaba loco por ella, eso lo dijo su hermana. La golpeaba, la celaba mucho y ella tenía la constancia de alejamiento a este tipo. Entonces, por lo menos lo mismo, la fiscalía hoy por hoy no ha funcionado, no funciona, tenemos muchos temas de este tipo de gente, de mujeres que acusan y necesitan protección de los entes que están a cargo en este tema y no han sido escuchadas, después se han escuchado cuando ya están muertas. Tú tienes toda la razón. Entonces, vemos lo que pasa hoy por hoy que la fiscalía no está haciendo su papel, la fiscalía se basa en tener para llegar a un éxito en todos los juicios, en todos los trámites que se está haciendo contra una persona y necesidad de tener unos galineros con la mayor información posible, investigaciones con la mejor información posible para llegar el caso al juez. Y es ahí donde tiene el problema. El caso que tú me dices es la pérdida de ojo. Tenemos a dos niños, dos chicos, solamente dos chicos de 171 casos y los otros 160 y tantos casos dónde están y por qué no la fiscalía ha tenido el éxito o no se ha focalizado o se ha individualizado los tipos que han tenido protagonismo en esos casos que son galineros también. O sea, son dos casos ¿por qué los casos? Porque he perdido los ojos. Claro, eso voy, o sea, tenés que llegar a quedar ciego. ¿Y los otros casos? No, 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 lo he dicho muchas veces acaban focalizándonos acá en Ancud, cuando tú ejerces o cuando tú tomas el camino de ser carabinero de Chile que tienes una vocación de servicio a sus prójimos, estoy dando un cabro de 17, 18 años, lo digo con propiedad porque yo fui instructor de educación física, instructor de condicionamiento físico en Carabineros de Ancud por muchas temporadas, 8 o 7 temporadas y veo y me guía a estos jóvenes de todas partes de Chile porque son muy pocas las escuelas que tiene Chile a lo largo del país, sí que venían de Goyal, que venían de Aysén, venían de Concepción, venían de todos lados y el sueño de ellos era ser carabineros. Se sacaba el amor estudiando y aprendiendo y totalmente tratar de sacar a sus familias al camino separado. Al día de mañana yo como carabinero tengo la protección de mi institución y mi institución protege a mi familia, tanto la salud como la educación y la vivienda. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque yo veo a mis mismos compañeros o a mis mismos alumnos que tengo información que lo dejan en los retenes allá en Temuco, en la cordillera, donde están tipos muy mañosos y los jefes de mayor rango se van a sus casas y dejan a estos tipos chiquititos jóvenes que muchos de ellos han querido salir de la institución porque se sienten solos, se sienten desprotegidos, no tienen las habilidades, no tienen el respaldo judicial que debieron entregarle los políticos en el Senado y en la Cámara para que estos cariños puedan tener alguna formación o tener... como yo sentí esa agresión de 10 personas que me sacan de la madre que están con una hacha que están con una cosa y yo estoy acá y en tu miedo frío y con las ganas de pelear pero pues soy un niño. O sea, ¿qué protección tengo yo siendo uniformado, siendo carabinero y servir a mi patria si no tengo ningún respaldo de nadie? Derecho humano está bien, yo lo tomo, yo sé que hay cariños que se pasaron de la mano y dispararon y le dispararon a los ojos y dejaron ciegas a la cocina. Pero también hay cariños y también hay delincuentes que también agreden a cariños y muchas veces son cariños muy chiquititos de 18, 19 años recién salió de los colegios recién salió del grupo de instrucción policial de Ancú que no están preparados para una sanción de choque y por qué lo colocan en primera línea? Es la misma pregunta que yo me hice cuando pasó lo de Antuco ¿te acuerdas? No, un error terrible es que más que un error porque si a ti el ejército tú le entregaste a tu caro de 18 años te lo llevas a la cordillera y te entregas una bolsa o sea 22 cabros muertos ¿no sabes con la implementación que debieras tener en el momento? Ya, pero yo siempre le pregunté a... siempre le pregunté ya, pero esos cabros que llevaron a Antuco a morir iban igual vestidos que los cabros que estaban estudiando en la escuela militar? ¿llevaban el mismo equipamiento? Yo creo que no. ¿No llevaban el equipamiento para el momento que estaban pasando? entonces lo que pasa es que no confundamos las discusiones porque una cosa es yo soy un defensor de los derechos humanos porque digo lo siguiente nadie tiene el derecho ningún estado de tomar a su ciudadano y convertirlo en puré porque son sus compasión pero por otro lado un estado también tiene el derecho y la obligación primero de formar a su policía lo que existe no ha hecho porque tú tienes aquí una policía que primero lo ha denunciado reiteradamente la Asociación Nacional de Ex-Carabineros y la gente se lo olvida los carabineros en este momento están trabajando más de 18 horas al día en ciudades altamente complejas en Santiago un carabinero no trabaja a 12 horas ni se va caminando como yo veo a los carabineros acá que con todo respeto lo digo no estoy burlándome pero estoy diciendo que ellos tienen acá la oportunidad lo he visto una carabinera acá no la conozco que va con su hija siempre baja por Baquedano que se yo tiene tiempo para ir a buscarme pero un carabinero en Santiago son 18 horas y resulta que el gallo se comió un completo por decir a las 3 de la mañana está entregando turno a las 9 y a las 9 y media de vuelta para adentro porque hay una protesta en el pleno de la media y tenés que pasarte al turno de nuevo y teléfono prendido a teléfono a totalmente 100% yo tengo un amigo carabinero que trabajaba en Santiago en un tema bien dedicado en la OS7 y él me decía que incluso la cosa es tan complicada que si tú eres su oficial o clase digamos y tú quieres estudiar una carrera profesional la institución no te ayuda en nada yo estoy repitiendo lo que me dijo un carabinero en nada me decía yo decía pero como de abajo no te van a arreglar los turnos no me decía Juan no se arregla es tu problema si vas a clase o no a clase a ellos no les importa la oficialidad y cuando le dieron el título al pobre hombre dijo bueno yo soy profesional ingeniero en computación me tienen que subir el grado y él presentó esto a la Contraloría y sabes tú que le dijo el mando de la institución se podrá congelar el infierno pero un suboficial nunca va a ser oficial y saca orte entonces ahí uno te voy a ver Juan donde escucha la gente lo que estamos hablando este tema simpático para que den cuenta amigos al capitano chilote y de todo Chile se dan cuenta que esta institución de carabineros que ha sido muy creíble con un altísimo montaje de arriba pero te das cuenta de que el clasismo dentro de una institución tan importante existe y se marca se marca ser oficial de carabineros claro ser oficial de carabineros hacer su oficial sargento primero cabos primero hay una notaridad garante hay una escualidad notada y yo te digo una cosa yo no me pierdo yo soy hijo de carabineros y crecí en un barrio de carabineros creo que sería más bonito Juan Barria que este carabinero este carabinero que estuvo en su ronda normal o que en atlaces civiles encontró en un en un bus justo una mamá que estaba a punto de dar a la luz él intervenió a esa mamá y sacó a la guagua pero lo hizo yo pienso con ignorancia que tengo Juan Barria y no debería ser porque yo tengo más plata y tengo la posibilidad de ser oficial de carabineros no he hecho nunca este procedimiento de sacar una guagua de intervenir a una mamá que estaba a punto de dar a la luz de mojarme hasta el poto para sacar cargada a un niño que hay una nutrición o un aluvio yo pienso que esa persona que ayudó a la mamá sacó del aluvio a esa guagua en su plazo que bajó en un helicóptero y se dijo que él también puede haber muerto yo pienso que tiene muchos más valores llegar a ser oficial que este oficial que tiene plata y no tiene ningún trabajo en calle ni en terreno pero si es así una de las cuestiones más contradictorias que Chile no entiende no lo va a entender que todos somos chilenos que yo esté en un sector o en una clase pero no he perdido mi calidad de ciudadano en el país eres un chileno claro entonces por ejemplo ¿por qué planteo esto con tanto cuidado? porque en 1990 lo que quedó del Frente Patriota de Manuel Rodríguez que fue el Movimiento de Manuel Rodríguez planteó como 10 medidas para la mejora de las instituciones armadas una de ellas que yo nunca me voy a olvidar era convertir canabineros y PDI que tuvieran una escuela básica de formación de dos años hermoso sería donde tú los instructores de todos los tipos civiles y uniformados porque ellos proponían clases de todo tipo pudieran decir ya Marco Villarroel un joven poblador no sé Juan Stange por decirlo Stange o Mendoza lamentablemente muchos chicos de colegio alemán y todo pero no les da para ser carabineros así que para ser oficiales así que van a quedar de su oficial o más a poco como rango mayor y usted Marco que vamos a hablarlo en algunos temas que le falta pero tiene la personalidad tiene el criterio tiene la postura tiene la inteligencia usted va a llegar a ser oficial ¿sabe qué usa ese sistema? casi todas las policías del mundo entonces aquí tenemos que profesionalizar y abrir las puertas a los jóvenes que entran con un sueño eso vamos cerrando el tema porque nos queda 10 minutos para el otro tema ya y básicamente eso yo creo que insisto lo que pasa con los carabineros de Chile y con todo este problema del abuso de los disparos de los no disparos es profesionalismo yo todavía mira yo me recuerdo todavía 1986 Santiago de Chile protesta nacional un carabinero a caballo cae del caballo y el caballo le aplasta la pierna rodeado de gente saca la pistola saca en ese momento se da un revólver saca el revólver y lo guarda fíjate lo que te estoy diciendo rodeado de gente con palos pierdo él saca el revólver y lo guarda y la misma gente hace un círculo y lo protege ¿por qué le estoy contando esta historia? que yo todavía la tengo en la memoria porque ese hombre tomó una decisión profesional dijo yo creo que él pensó aquí tengo 6 tiros y me puedo mandar 6 personas pero su formación le impidió tomar esa decisión no, bien bien no, yo para cerrar el tema como dice Juan pero ya verdad me gustaría como dije anteriormente trabajé mucho tiempo en el grupo instrucción de Ancud conocí muchas muchos muchos alumnos que hoy día son exitosos carabineros y yo coloco la mano a fuego por ellos porque son tipos muy esforzados y nada no porque hayan 15 o 20 o 30 o 50 carabineros no vaya a manchar una institución tan grande como 70.000 carabineros que están en la calle el día a día muchos de ellos los gerentes los grandes los que tienen jinetas ellos están en su casa ellos están descansando los otros que están en la calle ¿cierto? pero yo le digo y pienso que la humildad ser grande ¿sabes lo que significa ser grande amigo carabineros? como estoy hablando al general al mayor al que manda al director general le estoy diciendo a este caballero con todo el respeto que se merece ser grande es ser humilde lo grande se consigue siendo humilde si tú eres humilde soy más grande que el grande que tenga riqueza y todo un montón de cosas no fuiste nunca a ver a estos dos tipos que perdieron los ojos nunca llegaste a la casa ni llamaste por teléfono como estaban una flaqueza no creo que seas tan grande ojalá el día de mañana cambie la institución ¿cierto? y tengamos estos alumnos como dije anteriormente 17, 16 años con 3 años en la escuela y bien protegidos con 3 años en la escuela y con un sueldo buenísimo y una preocupación social socioeconómica de su familia porque para ser caballero tenés que tener una familia ingallable ¿cierto? pero para eso la institución tiene que protegerla protegerla ayudarla un montón de cosas 3 años de formación para que este caballero salga hablando en inglés francés francés alemán chino no pidamos 4 pero con 2 estaríamos bien y con un uso razonable inteligente por la inteligencia ¿qué te da la inteligencia? escuchar al que te quiera agredir y entender lo que él quiere decir y una última cosa nada más chiquillo con el respeto siempre marco y no hay con el respeto siempre marco y yo creo el talcú el respeto que me tengo siempre pero hay cosas que mejorar y para agregar lo que dices tú nada más cortito no puede ser que los carabineros estén trabajando más de 8 horas porque tú además tú manejas armas tú manejas vehículos no puedes estar agotado físico y mentalmente cuando vaya a tomar una decisión de vida o muerte tú estás haciendo trabajar a esa gente de más 8 carabineros que nos retenen en la cordillera donde llegan demasiado y generalmente son puros cabros chicos con lo que te vayas a la decisión entonces te empujan el retén con motocicletas como te dijeron ¿por qué digo esto? porque mi sobrino es carabineros muy joven y él me lo dijo y él me cuenta todas estas ideas y todos estos temas por eso que me da rabia decirlo pero hay que decirlo para la gente para que ellos entiendan cuando uno hace una crítica hay que interiorizarse y tener conocimiento de la izquierda de la derecha y de ahí tú sacas lo que tú ves y tú quieres decirlo y de arriba sí, pues Juan por eso nada más una buena formación de carabineros y al mismo tiempo una buena fiscalía donde hagan sus trabajos como corresponde y no porque por ser que eres rico se te solucionan los problemas porque tú eres pobre sigue esperando aquí en la carpeta hasta cuando se llegue el momento no, aquí la plata debería ser iguales para todos los fiscales son iguales para todos son abogados hay abogados defensores hay abogados de todo el mundo tanto para ricos para pobres pero que sea igual para todos no solamente porque seas pobre te va a ir a la capalla a la cárcel y porque eres rico te va a ir a la casa a quedarte en cómo se llama esta cosa con como la misma cuarentena que tenemos todos es como que todos estemos pagando una cosa bueno, lo que sí, sí viene de mañana jueves o el miércoles a la una de la mañana ¿verdad? después de las doce el paro de camioneros que sin duda va a ser un paro de camioneros brazos caídos no van a movilizar absolutamente nada de ningún tipo de comercio ni de nada de hablar con unos amigos camioneros que tienen varios camiones acá leí la grande y luego me dicen marcos sí va, sí o sí va y no vamos a estropear las carreteras pero no transportamos nada o sea prácticamente es un atentado igual estamos en pandemia tú necesitas movilizar cosas y no va a tener la posibilidad no sé cómo le estuvo a embargar esto está complicado porque además yo estuve y los pituitorios que son los mismos claro la inseguridad de las carreteras ese es el tema claro lo que pasa es que bueno es como sospechoso todo esto lo digo porque por ejemplo yo estuve buscando a propósito quién eran los movilizados que es la confederación nacional de transporte y la federación de camiones del sur Sergio Pérez a la cabeza y Juan Villagrada pero la confederación de dueños de camiones Juan Araya no está de acuerdo hay una división ahí pero lo más que a mí me da que pensar es que la confederación nacional de transporte de camiones lleva un pituitorio de más de 10 puntos pero dentro de eso hay una enorme cantidad de leyes crece en total que fueron rechazadas en el Congreso a Sebastián Piñera a este gobierno el Congreso de los dos cámaras le rechazó esa ley entonces para mí es muy raro porque a ver las organizaciones sociales gremiales y de todo ese tipo tienen sus reivindicaciones ¿cierto? nosotros si armamos una confederación de comunicadores sociales de Facebook vamos a tener nuestras reivindicaciones y vamos a poner nuestros cartel pero ¿por qué ya las leyes de un gobierno? si ya te la rechazaron ¿y qué leyes? yo entiendo en ese sentido pero llevan una ley de reforma carabinero una ley de reforma a la PDI una ley de reforma a la Fiscalía una ley de reforma al Código Penal y una ley de reforma de la ley antiterrorista y una ley de reforma del Sistema de Inteligencia Nacional o sea todas cosas destinadas todos sabemos a qué fin ahora la eucanía ahora la eucanía y el Sistema de Inteligencia a todos a todos los gallos los vigilan entonces ellos tienen como preocupación de su de su todos sus puntos es impulsar leyes que ya fueron rechazadas en el Congreso ¿eso es? ¿esto es raro eso? pero sí yo también te comprendo que tú me dices Juan Barriga pero nosotros volvemos a lo mismo ¿por qué nosotros? ¿por qué esta generación las generaciones que vienen los niños que vienen avanzando? ¿por qué tenemos que pagar nosotros? primero veo un gobierno ineficiente segundo veo un ministerio del interior que vela por la seguridad de todos los chilenos de la movilización de la conectividad de transitar libremente por las carreteras de nuestro país eso es depende del gobierno del ministerio del interior sí hoy por último me habla del servicio de inteligencia no lo entiendo qué es lo que es eso no, no, no sé y viene pasando 30 años con los diferentes gobiernos que tenemos un puñado de delincuentes un puñado de armamentista de la novena región en la Araucanía porque no los mapuche no son ellos hay gente infiltrada y tu inteligencia que hablas tú la inteligencia de todos los gobiernos si somos tan capaces si somos tan choros ¿por qué no entrevinemos a ese tipo de gente? la sacamos dejamos vivir tranquilos a los araucanos a los mapuche tendrán sus propios problemas interiores ellos también eso no lo pero no a este camión que circula de Santiago con fruta y con pescado bachiloé o trae la alimentación el gas la harina un montón de cosas que tenemos dependemos del continente y este tipo es un chofer amigo este tipo es un chofer no es el dueño del camión y por qué tienen que matarlo y por qué tienen que sacarlo del camión y apunta de bala y corre si podés correr corre como un conejo que yo te voy a disparar ¿quién eres tú? ¿por qué? ¿por qué alguien está con un compadre tuyo un compatriota tuyo que se gana el mismo sueldo que ti y mucho más lo ganas tú más fácil que él porque él amanece en su camión ¿y por qué los camineros tienen que tomar las leyes que no hace el gobierno ni los diputados o los senadores que tienen que llegar a los camineros y paraliza todo y ese niñito de la Junaer esa mamá que está trabajando ahí cacho en una salmonera y después vuelve a las 8 y va el papá a cajar de 8 hasta las 8 el otro día y ese niñito los dos niñitos van a la Junaer y por culpa de no lo voy a decir me da la raya el tío de hueones claro díganos de hueones le están quitando la leche y el pan a ese niñito que a la Junaer o simplemente le están quitando la califacción porque no llegó el camión con el gas o simplemente no tiene su postre porque el camión de la fruta no llegó entonces no amigos si hablamos de inteligencia o coloquemos un ministerio mira que yo soy medio tonto soy medio loco soy medio ignorante pero también saco mi fortaleza un ministerio de seguridad interior del estado donde todos estamos protegidos el ministerio del interior que se preocupe del tema de los embajadores y todo lo que tiene que ver los chiles hacia afuera y nosotros coloquemos un ministerio que sea el ministerio de seguridad de transporte o de seguridad del estado interior del chile donde está el transporte está el transporte no se dice mucho a mi pero por eso que digo de repente escucho lumbre escucho no escucho nada yo no voy a televisión desde que empezó la pandemia porque para mi la televisión era una mentira y nada si que no Juanito llegó la hora de pedirnos siempre nos pide la hora lo único que yo te voy a replicar es lo siguiente yo creo que todo esto al final demuestra la capacidad de este gobierno yo creo sinceramente Barco que este gobierno nos está llevando al o sea si mira si la gente pensaba que había una un problema aquí porque antes podíamos pensar tenemos un problema aquí en Santiago después en octubre empezó a correr a correr nos dimos cuenta que era todo el país que estaba mal nosotros lo hemos reflexionado muchas veces frente a todo eso que estaba mal tú nos empezaste la palabra humildad que hizo el gobierno más palo ni una posibilidad de conversar después nos escondimos por la pandemia explota nuevamente otra vez tampoco lo saben manejar ahora explota los camioneros con justa razón desde tu punto de vista pero lamentablemente mi énfasis es ya pero yo estoy evitando en pandemia que la gente tenga sus mercaderías negocios chicos por la salón estamos en pandemia no eres capaz de poner tu mano firme a la araucanía pero tampoco se la pones a los camioneros entonces al final no gobiernas mire yo te voy a hacer una prueba y ha entrado con todo el ánimo de pasarla bien esta tarde mira una prueba que te voy a hacer trata de acordarte así acaba esta prueba y en los ocho días un amigo me la hizo y yo quedé impresionado mira trata de acordarte algo serio de peso que a ti te haya hecho sentido que haya dicho Sebastián Piñera en los últimos seis meses trata de acordarte de algo no me acuerdo nada yo tampoco no pero como dice Juan Barría ¿verdad? llegando a la hora de despedida y nada pues yo digo esta cosa con muchas ganas el corazón y el alma porque quiero un país mejor no quiero ver peleando entre nosotros mismos porque sea lo peor que nos podía pasar con todo esto que nos viene pasando la pandemia y todas las operaciones que están pendientes porque no hay capacidad en los hospitales sigue esperando los mañitos sigue esperando la señora Teresa sigue esperando mi amigo del campo que lo peguen y le dieron un trampante y le van a morir y eso entonces cuando veo escuchar y veo hoy que la izquierda sale un alumbrado ahí de la izquierda comunista de un derechista ultra derechista no compa ya usted no sirve si estaba bien simple aquí ya terminó el güey no piñera el primero uno segundo el tercero y los ocho los gobiernos el lago el güey el frey no tuviera la posibilidad cambiar esta situación así que amigo le dejo esa reflexión como dije antes y le voy a poder decir ser grande en el mundo ser grande que tu te creas por tener un auto por tener una casa más grande con piscina y todo eso no eres grande la grandeza se mide por la humildad que tienes y nunca te olvides de donde vienes nunca olvides tus orígenes que eso te enaltece como persona como persona y te hace ser mucho más querible a tus pares nunca te olvides de quien eres donde naciste con quien naciste de tu origen así que amigo que Dios les bendiga siempre hasta el día martes nuevamente y el viernes a las 7 y comparte el video y saluda a nuestro amigo si eres Sancud quédate en casa y a nuestros amigos que no están como estos tipos involucrados y pagados financiados por algunos los bomberos trabajan sin sueldo se sacan la mierda trabajando y tienen el respeto a la gente como siempre salud chiquillos bomberos a todo Chile y obviamente de la provincia de Chiloé de Chiquiélago y más grande a la ciudad de Ancú así que nada chiquillos que Dios les bendiga siempre y les vamos a mostrar acá simplemente comunicadores sociales nada más que eso un vecino que tiene la posibilidad de hablarle por medio de esa pantallita que Dios les bendiga a todos muy buenas tardes